Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Ya, hablemos acerca de otra persona que ha estado mencionada en estas conversaciones, que es el exministro Felipe Ward. Es una nueva arista del caso audio, ahí la Fiscalía abrió una investigación en contra de Felipe Ward, exministro de Vivienda y Urbanismo, durante el segundo periodo de Sebastián Piñera. Esta indagatoria busca aclarar si es que la ahora exautoridad cometió irregularidades durante su gestión en la tramitación de permisos de edificación en favor del Grupo Patio. Esta semana, a través de una publicación de CIPER, se revelaron nuevos antecedentes que apuntan a una presunta vinculación entre el exministro de Vivienda y el abogado Luis Hermosilla, cuando se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior. Los nuevos datos dicen que a mediados del año 2020, Hermosilla consiguió que el Ministerio de Vivienda, quien lideraba Felipe Ward, que liberaba a él, tramitaran en apenas dos meses y medio algunos documentos que pueden tardar hasta dos años. Con esta acción, se consiguió que el Grupo Patio, un holding que en ese entonces era dirigido por Álvaro Jalaf, amigo cercano de Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chatwick, pudiesen edificar en una zona rural en Lampa. En concreto, se habría agilizado la tramitación del informe de factibilidad para construcciones, en la jerga la dice en el IFC, el que permitió destrabar y apurar el traspaso de tres terrenos avaluados en más de 10 mil millones de pesos. La revelación de estos antecedentes generó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía Oriente y también que el actual Ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunciara la apertura de un sumario en el Ministerio, en la repartición. La investigación sumaria lo que busca es determinar si hay irregularidades o no, o indicios de irregularidades para generar un sumario brevemente, eso es una segunda etapa. Y la investigación sumaria debería partir de hoy día a la tarde o mañana probablemente. Estos son pocos días y nosotros ya estamos reuniendo toda la información sobre la situación planteada con el propósito de completar los antecedentes y ponerlos a disposición también del Ministerio Público. El Ministro de Vivienda comentó que es raro que un proyecto de ese tamaño se demore tan poco tiempo, ya que se trataba de una iniciativa de 400 y después 162 hectáreas. Además, dijo que es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencia por lobby para agilizar trámites y que eso en sí mismo no tiene anormalidad, pero insistió en que hay que verificar si en este caso influyeron ciertos intereses o no. Después de las acusaciones en su contra, el ex Ministro de Vivienda, Felipe Ward, negó haber cedido ante eventuales presiones del abogado Luis Hermosilla para agilizar la tramitación de este millonario proyecto. Según su explicación, durante su gestión se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos, donde el Ministerio de la Vivienda trabajó de manera coordinada con el resto de los ministerios. Sin embargo, reiteró que no se benefició a una persona ni se impulsó un proyecto en particular. Creo que se ha dicho que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos y en esa lista estaba este proyecto. En el Congreso miran con atención el avance en la investigación en contra del ex Ministro Ward. Por un lado, en el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, sostuvo que se deben evaluar responsabilidades administrativas. Y también acusó un completo silencio y nula autocrítica de Chile. Vamos en este caso. Como respuesta, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que lo importante es que las indagatorias tengan avances y que la justicia pueda operar sin presiones políticas. Esta es una nueva arista del caso Audios, que habla de posibles influencias para obtener ventajas en determinados proyectos, una situación irregular. Lo que nosotros esperamos es que terminar con este gota a gota, que se transparente todo aquello que pueda colaborar en una investigación y que la investigación llegue hasta el final. Resta todavía conocer los nuevos antecedentes respecto a esta arista que, recordemos, terminó beneficiando al holding Grupo Patio, vinculado a la familia Jalaf, en donde uno de sus integrantes, uno de los hermanos, Álvaro Jalaf, ya fue formalizado por delitos tributarios en el contexto del caso Factop, también relacionado con las conversaciones del abogado Hermosilla. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.